La palabra al diputado Federico Angelini. Gracias señor Presidente y por favor queremos sesiones presenciales. Basta de la virtualidad. No voy a acompañar este proyecto que crea un nuevo impuesto en la Argentina. La historia en nuestro país es contundente. Ningún impuesto en la Argentina fue transitorio. Todos nacieron diciendo que era para un pequeño grupo, era solamente para los que más tenían, que es temporal, que era excepcional. Y luego se quedaron para siempre. Y lamentablemente afectan a una gran cantidad de argentinos. Tenemos claros ejemplos con bienes personales, con impuesto a las ganancias. Hoy una familia tipo que alquila con dos autitos paga bienes personales. En la Argentina estás por debajo de la línea de la pobreza si tenés ingresos menores a 45.000 pesos. Ahora una familia tipo que tiene ingresos mayores a 70.000 tiene que pagar impuesto a las ganancias. Más de 2.200.000 argentinos pagan impuesto a las ganancias. Por otro lado, es una muy mala señal, un mensaje negativo a quienes tienen que ser el motor de reactivación de la economía argentina. Si las empresas que están en nuestro país se quieren ir o, como algo menos malo, deciden no expandirse. O si las empresas que están pensando invertir en Latinoamérica por la gran cantidad de carga tributaria, por la falta de previsibilidad de nuestro país, deciden no instalarse en nuestro país, en la Argentina. ¿De qué manera vamos a recuperar los más de 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido luego de este apagón económico que decidió el Presidente de la Nación de forma irracional? Señor Presidente, es momento de buscar soluciones reales, de buscar consensos y un plan de largo plazo, dar mensajes contundentes a los argentinos y al mundo económico, administrar eficientemente, reducir los gastos innecesarios, bajar impuestos, dar competitividad a quienes producen, para que estos puedan exportar y de esa manera nuestros productos se vendan en el resto del mundo y que además ingresen dólares, que son tan necesarios en este momento. Solo así vamos a poder recuperar esos 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido en todos estos 8 meses de apagón económico y solo así vamos realmente a poder reducir la pobreza en la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.